¿Cómo opera una iglesia evangélica familiar? La reportera de Univisión Investiga, Penilei Ramírez, nos habla de una congregación en California, de la manera en que logran que los fieles les donen y también de sus conflictos internos. Ante la intensa competencia, las iglesias evangélicas tienden a especializarse en un ritual que marque la diferencia con las demás. La de María Luisa Piraquive ofrece las profecías personales. Habrá mucha gente que se va libertando de brujerías. La de Cash Luna, las sanaciones. Esta pequeña iglesia de California ha ganado popularidad por autoproclamarse como expertos en sacar demonios. Hania Gastelum, exintegrante de la comunidad e hija de su pastor principal, lo explica. Hay situaciones sobrenaturales que yo he presenciado ahí, que son inexplicables. Por eso es que la gente se impresiona mucho por el ministerio de mi padre porque hacen ese tipo de cosas. Según Gastelum, la fórmula de persuasión se complementa con algo de ambientación. En la hora de reunión te van a presentar un lugar, porque esa es la moda, oscuro, con luces, con humo, con un grupo de alabanza, para lograr, si se puede decir, manipular tus emociones. ¡Suéltalo en el nombre de Jesús! El momento que te tienen quebrado llorando es en el momento que te meten la mano en el bolsillo. El costarricense Andrés Zamora es líder y fundador de esta iglesia. Asegura que cada domingo asisten en promedio mil personas a su culto religioso. Nadie está obligado a ofrendar, pero lo motivamos un poquito a ellos, diciéndoles el beneficio de ofrendar. Esta mujer nos pidió no revelar su nombre por temor a represalias legales. Trabajó como voluntaria durante cinco años en Obra de Orange. Vas a recibir la gente los taxis, allá vienen las predicaciones, que esto, que el dinero. Entonces, como manipulándola usted, para que usted suelte el dinerito. Le echan maldiciones. Dos voluntarias de Obra de Orange mostraron a Univisión Investiga cómo cuentan el dinero de la ofrenda al final de cada servicio. Sacan los sobres, separan los billetes por denominación, colocan los cheques aparte y cuentan el efectivo. En promedio, dicen, obtienen entre 15 y 20 mil dólares cada domingo. Los voluntarios y el pastor aseguran que todo va al banco y es reportado al IRS. Yo, en el tiempo que estuve sirviendo, yo nunca miré que llegara un banco de todo el dinero que se recoge. Tanto Obra de Orange como otras iglesias similares funcionan ante el IRS como organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo funciona una corporación non-profit? Si hay ganancia, tiene que ser para la misma corporación, que es la iglesia en este caso. No se pueden hacer negocios personales. Según Jania, muchos pastores, entre ellos su padre, no cumplen con esos principios. ¿Cómo hacen ellos para poder comprar casas y carros de uso personal utilizando esta parte de la ley para organizaciones sin fines de lucro? Cuando ellos compran el material, dicen que es para el ministerio. Y no, es para ellos. Entonces, ese es uno de los problemas y no hay nadie que los controle. El pastor asegura que ese no es su caso. Mi casa es rentada, sí. No es comprada, no es mía, no es nada de eso, es rentada. Jania dice que en 2008 el IRS se interesó en las finanzas de su padre y abrió una investigación sobre sus cuentas personales, donde él recibe su sueldo de la iglesia. A mi padre se le extraviaron 100 mil dólares. No supo decir dónde se fue el dinero. Y el IRS se dio cuenta. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron una auditoría. El pastor aceptó que había sido investigado. Tuve que pagarte, sabe que ellos esculcan, ellos los recibitos y todo. Y ahí tengo los recibos, de que ya quede, gracias a Dios, quede en paz con el IRS. Pero si digo que me fue bien, me fue bien porque ya salí. Me fue bien porque ya les pagué. La oficina del IRS en California dijo a Univisión que no podía hablar sobre ningún caso en específico. Pero, ¿cómo ganan dinero estas iglesias? Fernando Cordero fue durante 13 años líder de jóvenes en la iglesia Ministerios Llamada Final en la vecina ciudad de Downey, a la que ha pertenecido Obra de Orange. Una gran mayoría de los que llegan a esos movimientos son indocumentados. Son gente humilde, que recién vinieron. Entonces, son fácil presa para poder manipularlos, engañarlos, haciéndoles creer que Dios te va a bendecir cuando tú le das dinero. La ofrenda y los diezmos son solo una parte de los ingresos. Hay que tener actividades todo el año, todo el año. Los retiros son otra fuente principal de recursos. En los retiros llegué a mirar que se colectaba más de 120 mil, porque cada quien paga 225. En 2015, Andy Zamora y su hija se enfrascaron en un litigio con acusaciones mutuas. Ella dice que no quería formar parte de los supuestos malos manejos de la iglesia. En un litigio judicial, los hijos de Jania quedaron bajo la custodia del pastor. Yo firmé el papel pensando que era para cambiarlos del distrito de Anaheim al distrito de Irvine. Y para autorizar a mi mamá que le pusiera vacunas si le faltaba para que entraran a la escuela. Me engañaron, increíblemente. Está mintiendo. La primera firma la dio en el mes de abril. La segunda firma la dio en octubre. ¿Es tan tonta para haber cometido el mismo error dos veces? ¿Por qué cree usted que ha sucedido todo esto? Porque pienso que es una persona muy amargada que se enojó. ¿Qué ha sido para ti vivir tres años sin ver a tus hijos? Los amo. Los extraño todos los días. No, no sé cómo estoy viva. Zamora asegura que el conflicto disminuyó su número de fieles. Insiste en que siempre ha manejado los fondos de la iglesia de manera legal. Los primeros cinco años de la iglesia independiente fueron muy difíciles. Fue de pobreza, fue de escasez. Si uno ama el dinero y le está yendo así por un montón de años, uno dice esto no es negocio y se va. ¿A qué se refería con que la iglesia fuera negocio? Porque la gente que tiene más dinero lo mira como un negocio. ¿En algún momento usted ha lucrado con la iglesia, con la fe de los fieles que asisten a su iglesia? ¿Lucrar en qué sentido? ¿De ganar mi salario? ¿De eso se refieren? Porque yo gano un salario. Como cualquier persona, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Muchos de los fieles evangélicos hispanos abandonaron la iglesia católica en rechazo a los escándalos de abusos sexuales y han acudido a nuevos refugios espirituales que, para algunos, también resultaron decepcionantes. Para más información, vea el especial digital sobre los magnates de Dios en univisionnoticias.com.